Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el Motorsport chileno porque como sabemos la FADEC confirma la fecha de la Fórmula E acá en Santiago pese a dudas por la crisis social que está habiendo acá en Chile y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, durante la jornada de ayer el deporte nacional ha tenido un duro golpe al conocerse que para 2020 la fecha del Mundial de Rally del WRC agendada para el próximo mes de abril en Concepción no va a llevarse a cabo y bueno, el escenario social de Chile, que es precisamente este mismo país donde yo vivo, sumado a la fecha coincidiría con el plebiscito por una nueva constitución los cuales llevaron a los organizadores a tomar la decisión de no venir acá a Chile para 2020 y posponer el regreso del Campeonato Mundial de Rally para el año 2021 bueno, y según lo averiguado en un principio por el medio BioBio Deportes la fecha de la Fórmula E, que está pactada precisamente para el próximo 18 de enero corría riesgo de realizarse y se sumaría a lo ocurrido con el WRC la razón era principalmente por las condiciones en el que las condiciones en el país no son las adecuadas para recibir un evento de mucha magnitud al que al igual que en su última edición se desarrolló en el Parque O'Higgins acá en Santiago, Chile sin embargo, de acuerdo a lo anunciado por la Federación Internacional por la Federación de Automovilismo de Chile, FADEC pese a los inconvenientes existentes, el IBRICS de Santiago se realizaría de igual manera normal bueno y esto fue lo que indicaron desde la FADEC el evento está programado para el día sábado 18 de enero de 2020 está confirmado por sus organizadores y por FADEC no ha sufrido cambios bueno, de ser así, la Fórmula E llegará por tercer año consecutivo a este país y por segunda vez sale en torno del Parque O'Higgins acá en Santiago y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao ¡Gracias!